Primer ministro Boris Johnson logró triunfo parlamentario al conseguir que la Cámara de los Comunes aprobara ayer su plan de alza de impuestos para recuperar el sistema de salud y de atención social. Jóvenes recién graduados verán afectados sus ingresos hasta en un 52% en sus paquetes salariales debido a los impuestos de facto como resultado del aumento de la tasa al Seguro Nacional. Las embarcaciones de migrantes que intenten llegar al Reino Unido serán devueltos en alta mar hacia aguas francesas. La medida fue ordenada por la secretaria del Interior, Priti Patel, ante el récord de más personas que tratan de cruzar el Canal de la Mancha. Banco de Inglaterra advierte desaceleración de la recuperación económica por la interrupción en la cadena de suministros y la escasez de personal que se está experimentando en el país. Gobierno y oposición en Venezuela logran acuerdos parciales en primera ronda de negociaciones en México para resolver la crisis política, social y económica de la nación sudamericana. Sobre las implicaciones habla el periodista y analista César Pastor Gamarra. Conozca los secretos que guarda el Palacio de Windsor, la residencia oficial de la Reina Isabel II, con el experto en turismo William Osorio. Niños y adolescentes en Londres salen armados con cuchillos para defenderse del crimen en la ciudad y eso solo trae más violencia. Así lo advierte Rosa Gómez, concejal del municipio de Redbridge, en el noroeste de Londres, al anunciar evento donde se escuchará las preocupaciones de los jóvenes de la zona.